Coma, tres puntitas Números ¿Uno con la dos? ¿Uno con la dos? Acá ya mirá Acá, acá No, es un cuadrado Acá 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 Bueno, necesitaba Pero acá uno, muchachos ¡No, míjate! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver La informática en estos tiempos es siempre fuente de novedades Y también ahora a nivel de la internet es mucho lo que hay para conocer Y en términos que la población lo pueda entender Nos va a relatar algo más que interesante e importante, además de altruista, el profesor Daniel Gazano Se trata de algo que está a nivel de la internet Y él, con palabras simples para que todos lo puedan entender El profesor nos va a explicar esa novedad que tenemos Que tiene que ver hasta con la salud de mucha gente Daniel, ¿qué novedad tienes para contarles a los tranquerenses y a quienes nos ven en Rivera Con respecto a esto que tú has tenido contacto a nivel del correo electrónico en internet? Bueno, primeramente quisiera explicar un poquito qué es el correo electrónico El correo electrónico nos da la posibilidad de ingresar un texto desde nuestro computador Y enviarlo usando los servicios de internet a cualquier lugar del mundo Sin necesidad de desplazarnos, ni andar buscando un papel Ni nada como para tener que escribir ni sobre ni lapicera Nosotros no tenemos necesidad de salir de nuestra casa Lo hacemos desde nuestra casa, donde tenemos instalado el equipo Simplemente con una conexión a internet Lo enviamos y se recibe en cualquier lugar del mundo Es muy importante en este aspecto también el costo Simplemente con una conexión de internet de un par de minutos Nosotros podemos hacer la transmisión Lo que estamos hablando es de un costo de centésimos Digamos un peso Es decir, que con un peso nosotros tenemos contacto con cualquier lugar del mundo Yo ya he experimentado, o sea, tratar de hacerlo en forma rápida Y por ejemplo, con Australia he enviado correo y recibido la respuesta en 15 minutos Para que tengan una idea a nivel mundial de esto, cómo está repercutiendo Desde el mes de octubre del año pasado Es mayor el correo electrónico que el correo postal El que estamos acostumbrados todos Es decir, se genera más correo a través de internet Que el correo que llevan las empresas postales Todo esto lleva a que se produzcan una cantidad de fenómenos Lamentablemente, la mayor parte de las veces Los que primero se conocen son los negativos Como ustedes han visto en distintos medios de difusión Problemas con menores, con droga, lavado de dinero Pero también suceden otro tipo de cosas Como en todos los medios, como en todo lo que es la vida Cosas buenas y de las otras Para que tengan una idea Hace poco recibimos aquí un correo electrónico Donde se nos comentaba de la enfermedad de una niña en Estados Unidos Que tiene cáncer al cerebro Lamentablemente no hay solución La chica se llama Césica, tiene 7 años No hay solución para ella Pero un grupo de gente, con una muy buena idea Se contactó con la Sociedad Americana de Lucha contra el Cáncer Diciéndole que querían hacer una cadena Como esas cadenas que todos conocemos En que recibimos un papelito, nos dejan debajo de la puerta Y hay que hacer 3 o hay que hacer 10 Enviarlo a los amigos Una cadena, en este caso, de correo por Internet Lo que se logró es que la Sociedad Americana de Lucha contra el Cáncer Por cada correo que a su vez reciba ella En respuesta a ese correo que está circulando a nivel mundial Va a invertir 3 centavos de dólar Para la investigación de ese tipo de cáncer Que lamentablemente no tiene solución en el caso de Jessica Si ustedes piensan, en este momento hay millones de personas Que están utilizando el correo electrónico Si cada uno de los que recibimos ese correo Lo enviamos a nuestros amigos Y a su vez mandamos uno a esa sociedad en Estados Unidos Se puede lograr algo muy importante Que es que la próxima vez que se presente uno de estos casos No suceda lo mismo Daniel, solo un agregado a este tema del correo electrónico Tú hablaste de que el costo es mínimo Para esta obra, más pequeño es todavía Y muy grande en el significado Pero además del costo, nos gustaría que ampliaras un poquito ¿Qué es lo que se puede enviar por correo electrónico? De modo que creemos que no es una simple carta Sino que también puede ir otros elementos Exactamente Se pueden enviar imágenes, por ejemplo Yo tengo una foto de mi familia La puedo enviar Puedo enviar archivos que ya he creado Con otras planillas electrónicas Con otras aplicaciones Puedo adjuntarlas a mi correo Sin necesidad de estar imprimiéndolas Para poder hacer que lleguen a destino Daniel, en cuanto a los periféricos menos conocidos En computación actualmente es el escáner Sabemos que tiene una utilidad enorme Y es muy novedoso Nos permite hacer cosas realmente impresionantes Diría yo Me gustaría que lo cuentes a los televidentes Porque es algo bastante menos conocido Que otros elementos de computación Bueno, el escáner nos permite ingresar al computador Imágenes, inclusive texto Con la posibilidad de poder después manejarlo En el caso de imágenes Por ejemplo, escanear una foto Es decir, leer la foto y guardarla en un formato Que el computador reconoce Y poder enviarla por correo electrónico ¿Sí? Porque todavía las cámaras digitales Que permiten ingresar directamente La información al computador Son caras El escáner permite también leer texto No solamente imágenes En el caso del texto Da una gran facilidad Porque después de haberlo ingresado Hace un reconocimiento óptico Es decir, reconoce la letra como tal No la ingresa como un dibujo Nos permite editarla con un procesador de texto cualquiera Y trabajar con él O inclusive otra cosa que se puede hacer Es si ese texto es en otro idioma Traducirlo al español O si lo tenemos en español Traducirlo al inglés Son grandes facilidades que nos dan Se pueden inclusive Escanear fotos aéreas Para hacer distintas tareas Nosotros tenemos la posibilidad De acceder a fotos aéreas de tranqueras Y las hemos escaneado Y hemos por nuestro trabajo Por la necesidad En otro trabajo Hemos podido ampliar Distintas partes De la ciudad de tranqueras O sea, no solamente La ampliación De toda la imagen de tranqueras Para poder trabajar En las distintas zonas Que tiene la ciudad Pensamos que es Accesible Si bien aquí en Uruguay Llegan a precios Cercanos a los 800 dólares En Estados Unidos Se pueden conseguir Por 300 dólares Son escáneres Que tienen una gran fidelidad Podemos decir Y los trabajos Que se hacen con ellos Quedan muy bien Daniel, venimos al plano De lo que es El Centro de Informática Tranqueras Más bien el día Computación Hoy filial Tranqueras Para que nos cuentes Alguna novedad Que tengas en relación A los cursos Muchos de ellos Están en pleno andamiento Pero creo que hay novedades Para los próximos días Es verdad Estamos comenzando El día 21 de julio Nuevos cursos Por lo que Aquellos que estén Interesados Se pueden acercar Al instituto O llamar al 2111 Donde les informaremos Todos los datos Les daremos Todos los datos necesarios Los asesoraremos En cuanto al curso Y les hacemos Simplemente un pedido Que lo hagan con tiempo Porque es mucho más fácil Coordinar los horarios Que no son demasiado Los que hay disponibles Y realizar una mejor organización Para proveer materiales Porque cuando nosotros Hablamos del costo De un curso Estamos incluyendo Todos los materiales Es decir El alumno Lo único que trae Es un lápiz Un cuaderno Por si tiene algo extra Que quiera anotar Pero los textos Los 4 o 5 libros Que pueda precisar En el correo del año Los tiene Daniel Creo que quedó establecido Bien la fecha Pero en cuanto a edades No hay limitantes No, tenemos Tenemos a la espera Para formar grupos De niños También hay adultos Que están esperando Que se inicien nuevos grupos Entonces de acuerdo A la edad De las personas Que se acerquen Esperamos que sean Digamos De segundo año De escuela en adelante Estamos trabajando A partir de niños Que ya leen Y escriben Más o menos Aceptablemente Te agradecemos Estas informaciones Muchas gracias a ustedes